Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo un alumno recibe las tareas a través de Teams y cómo las puede enviar a su profesor o maestro también a través de la misma plataforma. Para ello, como siempre, vamos a ir a la pestaña de Teams. Una vez que entramos, vamos a la promoción que está inscrito cada alumno y en la general les va a aparecer la tarea que ha mandado el profesor. En caso de que haya muchas conversaciones en este foro, al final puede pasarse hacia arriba y que se pierda. Pero entonces tendrían que ir a la pestaña de tareas que está aquí arriba. Bien, aquí las tareas que tiene asignadas son dos en este caso y la que nosotros queremos es la de la redacción de COVID que hemos mandado anteriormente. Pinchamos en la redacción COVID y así es como lo va a ver un alumno. Va a ver la redacción, cuáles son las instrucciones, lo que tiene que escribir, no tiene puntuaciones y cuáles son los criterios o las cosas que, la evaluación que queremos que haga, cómo queremos que haga la redacción en este caso. Le estamos diciendo que en el texto, pues que sobresaliente sería que tenga más de una hoja y, por ejemplo, la profundidad del tema, pues que aborde el día a día, cómo se siente y además enriquecido con imágenes. Bien, bueno, esto simplemente es informativo. Para que ellos se entreguen una tarea tienen que ir a agregar trabajo en esta pestañita. Pinchamos. Y tienen varios métodos para hacerlo. Una es desde el OneDrive, si lo han hecho directamente desde la nube. Luego, pueden hacer directamente el texto, escribirlo en un Word online, haciéndolo directamente, que sería una opción muy recomendable. Y después también tiene la otra opción que es cargar desde el dispositivo. Suele ser la opción que más suelen desarrollar los niños en estas edades, pero tienen diferentes formas de enviarlo. Para esta ocasión vamos a hacer un envío desde nuestro dispositivo. Por lo tanto, vamos a cargar desde este dispositivo. Bien, tenemos aquí el Word que lo tenemos guardado. Pinchamos y abrimos. Se va a juntar, se está cargando. Y una vez que está cargado, le damos listo. Y la tarea está ya realizada. Este es el trabajo que tiene. Podría agregar más tareas, podría enviar otro tipo de documentos. En caso de que no solo sea una redacción, sino que sea otro tipo de actividad. En los tres puntitos, tiene la opción de quitar, por si tiene algún problema y se ha confundido, y volver a subirlo. Y una vez que está seguro que es la tarea que se va a enviar, vamos al icono de entregar. Pinchamos en entregar. Y en este momento, el profesor ha recibido la tarea. Una vez que la reciba, va a tener una retroalimentación este alumno, en el que le va a decir, en los criterios de evaluación, cómo los tiene. Le dirá en qué punto está. En caso de que se haya equivocado el alumno y necesite hacer algún tipo de cambio, aparte de poder haberlo quitado, podemos deshacer la entrega. Y volver a hacer, quitar este, volver a hacer otro trabajo y agregarlo. Y una vez que lo tenga, entregar. Bien, ahora para ver cómo ha ido la tarea y ver la rúbrica, cómo está corregida por parte del profesor, una vez que entra en tarea el alumno, va a volver a ver las tareas que tiene. Esta vez las asignadas y las completadas. La completada es la de la redacción de COVID. Nos lo ha hecho, tenemos un comentario que está corregido, no tenemos puntos porque habíamos puesto que no teníamos puntos. Y en criterios de evaluación, vemos cómo nos lo ha corregido el profesor. Los comentarios en el caso de que nos hayan hecho. Y si tuviéramos que devolver o volver a entregar la tarea, habría que pinchar en volver a entregar la tarea y adjuntar otro trabajo o, a partir del trabajo anterior, mejorar la entrega. Espero que haya sido sencillo de entender y nos vemos en otro tutorial. Muchas gracias.